Entrégame tú la caricia suprema de amor Sabías que cuando la actriz Almadelia Fuentes filmó esta escena donde su personaje festejaba sus 15 años, la actriz en realidad tenía 14 años de edad. En esta película ella se convirtió en la envidia de todas las mujeres del país, pues Pedro Infante cantó para ella al oído, sin embargo, una vez que terminó de filmar esta cinta, su vida no fue color de rosa y vivió un triste final que muy pocos conocen. Te dejamos el video completo en los comentarios para que conozcas la triste historia de Almadelia Fuentes. Suscríbete al canal para conocer más historias del cine mexicano.